¿Cómo se recuerda el 11 de marzo de 2004? El 11 de marzo, pues sobre todo mucha lástima, el momento, el día, enseguida se puede poner uno en ambiente, no sé. Es una barbarie muy fuerte, muy escandalosa. Once años después, se sigue recordando la barbarie que España sufrió el 11 de marzo de 2004, ya que fue el mayor atentado terrorista de toda su historia. Es muy difícil olvidar las imágenes de los trenes tras las diez explosiones que se perpetraron y aunque el tiempo pase, siempre quedará impresas en la memoria. Pues la gente superviviente del atentado, pues ayudando a otras personas, sacando cadáveres y gente que estaba mal. Hoy, las asociaciones de víctimas recordarán a los 192 víctimas mortales en diferentes homenajes. También las redes sociales se colapsan con miles de comentarios en memoria de los fallecidos y heridos. Las generaciones más jóvenes también recuerdan ese día. Era muy joven, pero sí recuerdo que salió en todo en las noticias. Los más de 2.000 heridos que dejó aquella fatídica jornada denuncian que tienen serios problemas a la hora de que se produzca su inclusión en el mundo laboral. Pues me parece, hombre, fatal. Se podrían poner, si realmente tienen esos problemas, pues se debería de poner medios por parte de la administración o por los entes públicos para, en primer lugar, pues solucionar esos problemas, porque es obvio que los empresarios en circunstancias de ese tipo, pues tienen un poco de rechazo. Una fecha grabada para siempre en la memoria de los españoles, que cada 11 de marzo sentirán un escalofrío al recordar la barbarie sufrida en Madrid.